Muy buenas tardes a todas y todos los asistentes a la plática del día de hoy sobre mediación escolar. Mi nombre es Xochitl María González Gómez, subdirectora de orientación educativa y en nombre de las autoridades del Colegio Bachilleres, tengo el gusto de ser la moderadora de este evento al que nos acompaña el maestro Federico Raúl Mandujano Serrano, especialista del Consejo para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación del Estado de México, a quien hoy le doy la más cordial bienvenida. Agradezco la participación de nuestras autoridades, directores, jefes de materia, coordinadores de área y sobre todo a las y los docentes de los 20 planteles quienes nos honran con su asistencia. Antes de iniciar, me permito solicitarles a todas las personas asistentes, registren su asistencia en la liga que aparece en el chat del evento. Esta plática tiene como objetivo identificar a la mediación escolar como una herramienta que posibilita la resolución pacífica de conflictos para favorecer la construcción de espacios escolares libres de violencia. Tengo el gusto de convocar o de participar como moderadora el día de hoy con un tema tan importante en términos teóricos y de amplio calado en cuestiones prácticas para quienes nos dedicamos a la educación. Hoy profundizaremos en el concepto de mediación escolar, el cual se enmarca en el escenario amplio de los derechos humanos y en específico en el de educación para la paz. Sabemos que atendemos a una población estudiantil con características específicas y en contextos sociales muy particulares. Por ello, cuando pensamos en educar para la paz como maestras y maestros, aparece ante nosotros una tarea enorme. Desde el ámbito conceptual, sabemos la dificultad que tiene alcanzar una definición de educación y cuando pensamos en la paz, la tarea adquiere una mayor complejidad. Por ahora, pensemos en educación como ese proceso global que se da a lo largo de la vida de manera formal e informal y que permite el desarrollo pleno de las personas en beneficio de ellas y sus comunidades. Por su parte, la paz puede ser entendida como un estado de armonía o como un estado en donde prevalece la justicia. Bajo estas generalidades conceptuales, reconocemos aún con mayor claridad lo complejo de desarrollar nuestra labor docente en contextos como los que atiende el colegio de bachilleros en la zona metropolitana del Valle de México. En principio, pues porque toda la convivencia humana, en toda convivencia humana aparece el conflicto y con mayor facilidad cuando quienes participan de una comunidad determinada se encuentran en un periodo de descubrimiento y reconocimiento de sus propias ideas, gustos, convicciones y deseos. Cuando precisamente como adolescentes necesitan desafiar lo establecido para autoafirmarse. Además, sumado a este proceso interno de cada estudiante, las y los docentes requieren establecer un diálogo intergeneracional con sus comunidades estudiantiles. Poblaciones que, por cierto, de manera distinta a la mayoría de nosotras y nosotros, han venido integrando en su panorama social, en su contexto, en su lenguaje, conceptos profundos como igualdad, equidad, justicia, género, inclusión, diversidad. Es en medio de esta complejidad de ideas efervescentes que debemos educar para la paz. Cuando precisamente lo que más podemos notar es la diferencia y, por lo tanto, la aparición del conflicto. Aquí es donde la mediación escolar puede constituirse como una herramienta muy potente porque, contrariamente a lo que el sentido común indica, hemos aprendido que el conflicto debe evitarse. Sin embargo, en la actualidad contamos con la riqueza conceptual y práctica de los derechos humanos y de la educación para la paz, quienes nos aportan precisamente que el conflicto puede ser la oportunidad para realizar una transformación social profunda. El maestro Federico, a quien agradecemos su valioso apoyo al colegio a través de esta charla, nos permitirá conocer y entender desde una mirada experta cómo la mediación escolar puede favorecer nuestras labores docentes, pero además, cómo desde una perspectiva de la cultura de la paz, también podemos encontrar beneficios para nuestras relaciones personales y familiares. El maestro Federico Mandujano es maestrante en Ciencias para la Paz, licenciado en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. ha realizado Diplomados en Comunicación Digital, Pensamiento Crítico, Mediación y Cultura de la Paz por el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Galtung de Noruega, así como el Diplomado en Prevención Integral de la Violencia por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, está acreditado en el curso de Mediador Conciliador Escolar, impartido por el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa. Tiene la certificación gubernamental en impartición de cursos de formación del capital humano. Actualmente es mediador conciliador de la Subdirección de Mediación del Consejo para la Convivencia Escolar Convive de la Secretaría de Educación del Estado de México. Con la idea para educar y de educar para la paz, queridas y queridos maestros, nos interesa en primer lugar encontrar hoy herramientas que favorezcan nuestra tarea, pero que al mismo tiempo, en el marco del respeto a nuestros derechos humanos, nos proporcionan elementos que se trasladen más allá de las aulas para favorecer nuestras vidas personales y familiares. Antes de comenzar esta charla, les recuerdo a las y los asistentes que pueden hacer sus preguntas a través del chat de este evento. Al final de la plática se dispondrá de un tiempo para contestarlas. Sin más preámbulo, Maestro Federico Mandujano, les cedemos la palabra. Muy bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Maestra Xochitl. Les agradezco también a las autoridades, a todos ustedes docentes del COBAEM. Y por supuesto que este hablar de mediación escolar siempre es un tema que personalmente me enriquece. Hace unos días que platicaba yo con algunas de sus maestras. Les explicaba yo que es importante saber dónde nos encontramos. Yo tengo mucho contacto con incidentes violentos y con actividades violentas porque fui además responsable del área de comunicación y difusión de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México y de la Secretaría General de Gobierno, donde conocí de viva voz la palabra de muchos, de muchas, de muchas personas que están encerradas o que han participado en delitos. Entonces, bromeaba yo un poco cuando les decía que el incorporarme a la Secretaría de Educación, pues me parece esto como muy pacífico, demasiado tranquilo para mí. Pero no fue así. Me encontré con casos severos, con situaciones bastante difíciles y que requerían la intervención no sólo de una persona, y esto que les digo es importante, no sólo de una persona que esté ajena a los conflictos y de su posible escalada a la violencia, sino que además los vivan, que los padezcan. A lo largo del tiempo en la Secretaría de Educación me he estado involucrando en muchos de estos casos. Y miren, para iniciar y maestra, si me permite con la siguiente diapositiva, quisiera darles algunas algunas cifras sólo para que nos ubiquemos en qué entorno nos encontramos. Miren, de acuerdo al Bullying Sin Fronteras, que es una ONG a nivel internacional, siete de cada diez niños en la actualidad, estamos hablando hasta el 2020, quizá a mediados de febrero, cuando de repente entramos a la pandemia e incursionamos en otro tipo de conflictos y en otro tipo de violencias, que es lo más drástico, ¿no? Pero siete de cada diez niños sufren de algún tipo de acoso al día. Estamos hablando de 40 millones de alumnos de primaria, secundaria y aún no hablamos de preparatoria, pero la cifra va por ahí, que nos indica que son más o menos 28 millones de estudiantes los que son maltratados. El INE, en la consulta infantil y juvenil, mostró que de las agresiones que viven los menores en sus entornos, como la escuela o el hogar, todos, bueno, el 40% respondieron ser víctimas de algún tipo de violencia en el hogar, desde golpes a groserías. Y cuando les hablo de todos es que todos tenemos acceso a este tipo de cosas, ¿no? Siendo víctimas o siendo testigos de ellos. 35.8% de los niños de tres a cinco años de edad en este país no asisten a la escuela. Y las causas pueden ser muchas, ¿no? Una de las más terribles es que vivimos en un país que aunque presumimos de avanzar o de crecer económicamente, no, tenemos un nivel o un índice de pobreza muy grande que limita que los estudiantes o que los niños puedan acceder a estudios. Debo decirles que alguna vez acudí a realizar un círculo de paz del que les hablaré en unos minutos en una escuela, en una región de Villa Victoria, por una zona alta, donde los maestros me decían que los niños al final de la preparatoria se volvían más violentos porque era el final de sus estudios. Ellos después de ahí se regresaron a su casa a sembrar, a trabajar, a comerciar, pero ya no tenían aspiraciones a mayores niveles educativos. Así que, obviamente, de acuerdo a ellos, se convertía esto en un momento para desahogarse, por llamarlo de alguna manera, ¿no? 6.6 millones de menores entre 12 y 17 años de edad ya se encuentran casados o están unidos y viven en parejas, ¿no? 39% de las mujeres de entre 15 y 17 años de edad, escuchen esto, tienen violencia con sus parejas o son víctimas de sus parejas con actos o con conductas violentas, ¿no? 17.7 del total de desapariciones en el país le ocurren a niños, niñas y adolescentes. El entorno violento al que se someten los mantiene viviendo de forma mental, por llamarlo de alguna forma, en un estrés tóxico y hasta con miedo. Y ello, por ejemplo, implica que tengan estrés postraumático, sentimientos constantes de miedo o ansiedad, que obviamente impacta en su desempeño académico. Incluso los lleva al abandono escolar. Si me ayuda con la siguiente, maestra, por favor. Estoy tratando de contextualizar algunas cosas para entrar a hablar de lo que podríamos crear como herramientas o desarrollar habilidades, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen en la generación de conductas violentas en la escuela? Bueno, primero, lo que viven en el hogar, lo que cada uno de nuestros niños o nuestros estudiantes llegan a padecer ahí, que es un cúmulo de cosas que son bastante delicadas, que van desde la presión en los padres de familia por no tener empleo, por no tener recursos, por no tener alimentación y muchas cosas. Hace tiempo yo daba una conferencia también en una comunidad allá por Amecameca y les preguntaba a las mamás, que en su mayoría cuando damos una plática en escuelas, quienes van, curiosamente, el 95% son mujeres, porque los papás dicen que tienen muchas cosas que hacer y están ocupados para atender este tipo de cosas, ¿no? Pero yo les preguntaba o les ponía un ejemplo. Si un papá no tiene dinero para llevar a casa, meten problemas a la mamá porque ella no tiene cómo prepararles la comida. Y ambos se generan un problema emocional fuerte de enojo, de ira, de frustración y de muchas cosas. Ahora imaginen que su niña o su niño llega a verlos, pequeño de la primaria, y les pide comprar algún tipo de materiales para realizar alguna tarea. Y entonces lo regañan, le gritan, le dicen que se vaya de ahí. Y yo les decía a ellas, ¿quién tiene la mayor preocupación en ese momento? El papá que no tiene dinero, la mamá que no puede darles de comer siquiera, o el niño que no tiene para comprar sus materiales y cumplir con una tarea. Es todo un escenario tan complejo porque cada uno tiene, por supuesto, la importancia que requiere para estar bien o mantener un equilibrio emocional sano. Ese es muy confuso. Regularmente pensamos que los papás son los que tienen la fuerza para solucionar las cosas en el hogar. Y miren que no es tan cierto. Otro problema es la comunidad. En los alrededores de donde vivimos, si hay servicios, no hay servicios, si se agrede o no. Digo, les voy a dar otro ejemplo, pero es que a mí me resultaba bastante dramático porque en Zahualcóyotl acudí a dar una plática a estudiantes. Y tenían frente a sus aulas un terreno con instalaciones sin techo, bancarrotas y todo esto. Y una maestra me decía, es que eso es porque tomamos fotografías y la enviamos a los medios de comunicación y les decimos que no tienen recursos. Y entonces ya las autoridades voltean a ver y aprovechamos que la gente se vuelve empática con el problema donde pueden estudiar sus niños en qué condiciones están viviendo. Y a mí, sin decirles más nada, me preocupaba un poco cómo estamos formando a nuestros estudiantes para que mientan o para que manipulen, ¿no? Además, si hay zonas violentas de pandillas, de narcotráfico, híjole, las condiciones para nuestros estudiantes cuando llegan a la escuela son bastante severas, ¿no? Y más si están en un nivel medio superior. Obviamente la falta de recursos, porque ya hablamos de economía, de no tener dinero para comprar equipos de cómputo. En este momento, por ejemplo, una de las más grandes tragedias y que nos descobijó terriblemente es que procuramos o invitamos a todo el Estado de México, a todos nuestros estudiantes y a todos nuestros docentes a conectarnos para continuar la educación en línea. Pues muchas de las zonas no tenían computadora. Y entonces les dijimos que televisión en casa para tomar clases sería fundamental. Miren, hay que ser honestos. A los niños no les gusta tomar clases por televisión. Y a los papás menos convertirse en profesores en el hogar. Es una situación que no se nos debe escapar. La distancia, el tiempo que llevas para ir de tu casa a la escuela, ¿no? Aquí en Sinacantepec, que seguramente ustedes conocen, estuve en una zona que se llama La Lima. Y ahí lo que veía yo con los niños es que se iban casi descalzos desde la comunidad, de lo alto de la media montaña hacia la escuela, que estaba en la parte baja. Se iban casi descalzos. Y cuando llegaban a la escuela se ponían sus calcetas y sus zapatos. Y no se los ponían antes porque los maestros les decían que tenían que llegar con los zapatos limpios. Y tenían que llegar con el uniforme limpio. Y entonces, pues, a mí se me parecía no empático por parte de los maestros. Y yo un punto más que influyen en esta generación de conductas violentas en la escuela es el tipo de amistades que llegamos a tener. Tanto en la escuela como afuera de ella, con la familia y todo. Y este tipo de cosas son muy interesantes porque también forman la parte con la que vamos a vivir. ¿Me ayuda con la siguiente maestra? Y, bueno, ¿qué tipos de conflictos nos encontramos en la escuela? Mira, ustedes me pueden a mí dar más clases de esto que lo que yo les puedo decir, ¿no? Tenemos diferencias de opiniones que generan conflictos. La diferencia de deseos, de aspiraciones, porque yo quiero llegar a hacer esto, pero no puedo y alguien sí lo logró. Con la diferencia de intereses, ¿qué necesito? ¿Qué me hace falta y cómo lo consigo? Los desacuerdos, las groserías o las agresiones verbales. Las agresiones físicas, las peleas, la exclusión, las amenazas, la indisciplina, las faltas de respeto entre compañeros, entre maestros y maestros con alumnos y alumnos con autoridades y padres de familia con maestros. Interrumpir la clase, destruir materiales o destruir parte de las instalaciones, pintar. Las agresiones con armas y no solamente me refiero a armas de fuego, sino a cuchillos, piedras, palos, el bullying y el acoso sexual hoy transmitido terriblemente a través del ciberespacio y lo llamamos ciberbullying. Muchas cosas, muchas cosas de estas y que ustedes, insisto, me pueden platicar mucho más. Y yo creo que la experiencia del COBAEM puede aportarnos más información que la que se vive en el subsistema básico estatal o en el de media superior y superior. ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en dar mucha atención a la zona centro del país, pero no a nuestras comunidades. Y la debilidad de un país depende de que el esfuerzo académico y la formación social de nuestros alumnos sea integral y sea la misma para todos. Solo así podemos ir avanzando. Y miren, ahora vamos a entrar a un tema que ya tiene que ver con lo que les vengo a platicar, que son los métodos alternos, así lo llamamos nosotros, de transformación de conflictos. ¿Me ayuda, maestra, con la siguiente, por favor? Bueno, el primero, lo primero que tenemos que hacer, y ya ustedes me podrán dar su opinión, es acercarnos a la inteligencia emocional. Nuestro cerebro está integrado de tres maneras para especialistas. Y le llamamos cerebro triúnico. El cerebro triúnico marca tres niveles de escala. El primero lo llamamos reptiliano. Nuestro cerebro reptiliano tiene que ver con la defensa y con la atención inmediata a nuestras necesidades básicas. Es decir, tengo sed, me sirvo agua y la tomo. Tengo hambre y ya. Me agreden y me defiendo y pego. Este es el cerebro con la que la mayoría de nosotros vivimos todos los días. Y después tenemos otra parte de nuestro cerebro, al que le llamamos cerebro. Nuestro cerebro, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, ahorita les digo que es nuestro cerebro de las emociones agradables. Nuestro cerebro límbico se llama nuestro cerebro límbico nos lleva a identificar lo que nos gusta. Incluso me invitaron a participar en una reunión en el Poder Judicial donde se hablaba de por qué un homicida o un homicida serial o un violador serial disfruta lo que hace. Y yo recordaba esta parte porque el cerebro límbico cambia. Es decir, si tenemos sed y tomamos un vaso de Coca-Cola fría. Nos va a gustar, nos va a decir, vamos a pensar nosotros en qué rico está esto. Y entonces la próxima vez que tengamos sed, nuestro cerebro límbico nos va a mandar una señal diciendo Coca, Coca. Y ya aunque busques tu agua o algo, la satisfacción de la sed en ese momento de una necesidad básica, ya la hemos avanzado hacia Coca, Coca. Quiero Coca-Cola, Coca-Cola con hielos. Y eso es lo que pedimos. Y es peligroso porque no solamente reímos, lo disfrutamos, sino internamente nos estamos haciendo adictos a algo que puede ser muy peligroso. Muchos estudiantes hace mucho tiempo y hasta la fecha consumen drogas para no dormir y seguir estudiando. Otros la toman para inhibir impulsos de hambre, como son los niños en la calle, que es una situación dramática y en alguna otra ocasión les platicaré de esto. Pero los niños que viven en las alcantarillas en la Ciudad de México, que son muchísimos, consumen drogas como tíner y con algún otro tipo de estupefacientes para dejar de pensar en que tienen hambre. Y entonces tenemos niños adictos terriblemente y eso lo produce nuestro cerebro límbico. Él es el que nos manda las señales y después tenemos nuestro cerebro neocórtex. El neocórtex nos permite pensar sabiamente en la toma de decisiones, ¿no? Así que lo que hay que hacer primero para hablar de inteligencia emocional, y seguramente ustedes lo han platicado o ustedes lo desarrollan. No me detendré mucho a menos que ustedes me lo pidan, pero lo primero que tenemos que hacer es identificar y reconocer nuestras emociones y después la de los demás. Saber que lo que siento en cada momento lo debemos hacer de manera consciente y no confundir nuestras emociones con otra cosa. Es decir, si alguien me regaña, estoy enojado, pero eso no tiene que llevarnos a detonar la ira y lastimar a alguien. Lo veo yo, apenas fueron unas feministas a las oficinas y empezaron a destruir, rompieron la puerta de cristal, pintarrajearon, golpearon y llamaban violadores a todos los que estamos ahí en la oficina. Cuidado. Esa confusión de emociones nos lleva a pasar del enojo a la ira, que parecen dos emociones iguales, pero que una genera violencia y la otra solamente la podemos tranquilizar respirando y siendo conscientes de lo que nos está pasando. Y eso se llama aceptar y comprender nuestras emociones, ¿sí? Y después dejar que fluyan, que cumplan con su función, porque no es malo reír. Hace poco me decía alguien, a ver, Raúl, si estamos alegres y reímos y yo estoy risa y risa y todos los días risa y risa y me dicen algo y me sigo riéndome, ¿es sano? Y yo le decía, no, ahí ya pasamos a otro momento. Si te la pasas riendo todo el día, van a decir que estás loco, ¿no? Una cosa es disfrutar el momento y otra cosa perpetuarlo. Así que cuando ustedes sean o se percaten de que alguien llora, 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 llora y llora mucho, es que necesita, pasó la emoción a convertirse en un sentimiento y requiere atención especial para poder resolver las cosas. Debo decirles, aprovechando aquí una pausa, porque cuando alguien fallece, regularmente nosotros llegamos con sus familiares y decimos, lo siento mucho, comparto tu dolor y realmente no. Lo que deberíamos compartir no es el dolor, sino las energías positivas para que esto sea viable. Y les voy a decir algo. De nuestro lado derecho, si ustedes colocan su mano derecha y la ponen a la mitad de su cuerpo, a la altura del pecho, se darán cuenta que incluso especialistas lo dicen, en la parte derecha del cerebro están nuestros pensamientos racionales y del lado izquierdo los pensamientos emocionales, así que siempre hay que pensar con el lado derecho. Y yo les digo que no tanto, sino que tiene que ser una conjunción, porque nuestro corazón, y ahorita también hablaré un poquito más adelante de esto, se encuentra del lado izquierdo. Y entonces con nuestro brazo izquierdo tenemos que poner o colocarlo, este es solo un consejo haciendo una pausa, en el hombro derecho de la persona que está sufriendo alguna circunstancia, y entonces decirle que todo está bien, que todo pasará. Y estamos transmitiendo nuestra energía del corazón por todo el brazo hacia la mano, y entonces se le estamos transmitiendo a la persona en el lado derecho para que ella sea consciente de las emociones que está pasando y reciba nuestra energía. Es solo un comentario por si a alguno le interesara saber qué es tan complicado emocionalmente enfrentarnos a enfrentarnos a momentos donde las energías están confundidas y son casi negativas, ¿no? Y por supuesto, hay que aprender estrategias para que nuestras emociones pasen a un lado positivo, expresarlas de manera adecuada, como lo que les estaba diciendo en este momento. ¿Me ayuda maestra Xochitl con la siguiente, por favor? Y para que nosotros tengamos nuestro cerebro, hay que producir, para que tengamos un cerebro sano, hay que producir cuatro elementos que son la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la endorfina. La dopamina la arreglamos descansando. Los especialistas hablan de dormir de siete hasta nueve horas al día, hacer ejercicio y celebrar internamente o con alguien nuestros pensamientos. Del lado derecho de su pantalla tienen una imagen. Yo les pido que por favor la vean y escriban ahí en el chat o en su cuaderno qué es lo que están viendo. De primera vista, no lo analicen todo. Lo primero que se les ocurre cuando ven esa imagen. La oxitocina. La oxitocina la podemos producir a través de la meditación diaria. No necesitamos hacer meditaciones profundas. Basta con respirar, que se los puede decir todo el mundo. Respira hasta 10 segundos si tú quieres con profundidad y sueltas el aire. Dale un abrazo a alguien. Digo, hoy es muy complicado, pero estamos en un momento en que si todos nos estamos cuidando, bien podemos darnos un abrazo y sé generoso. O sea, ofrece cosas, sé empático con la tragedia de otros y apóyalos. La serotonina. Hay que agradecer todo lo que tenemos. Disfrutar los momentos importantes del día y recordar los que hemos pasado al lado de alguien. Y la endorfina. Hay que practicar jóvenes, hobbies, perdón, coleccionar, escuchar música. Hay que reír, hay que bailar. Hay algo que se llama la terapia de la risa, que es la risoterapia, que les recomiendo. Lean un poco de ello y verán que es padre. Hay que reír con la gente que nos rodea. Todos estos cuatro elementos que nosotros producimos a través del cerebro y lo distribuimos en todo el cuerpo, nos van a mantener siempre con una mente clara, abierta y podríamos tomar las mejores decisiones. Quienes en esta imagen vieron a dos mujeres, una de color y la otra de tez blanca, se equivocan. Si ponemos un poco de más atención, es solo una mujer con el rostro pintado en dos etapas, con las cejas, con las pestañas de color blanco y otra de color negro. Es un efecto de una pintura. Pero esto nos lleva a pensar en que tenemos que darle una opinión o una doble perspectiva a las cosas. No quedarnos únicamente con lo que vemos, sino aprender a interpretar otro tipo de cosas. Y esto es importante cuando pasamos a los métodos alternos. Me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor. Y para entender los métodos alternos, tenemos que tener dos puntos que son fundamentales. Si nosotros tenemos una inteligencia emocional o un cerebro sano, tranquilo y empático, no empático solamente desde ponerse en los zapatos de otro. Alguien me decía en alguna ocasión, no me puedo poner en tus zapatos porque tú calzas del 28 y yo calzo del 22. O sea, no puedo ponerme en tu lugar porque no sabemos el tamaño o la dimensión de los problemas que cada uno tiene. Y para ello vamos a utilizar una herramienta que es muy importante y les quiero participar, que es la escucha activa. En la escucha activa siempre nos enfrentamos a un retroceso o nos vamos a nuestra parte reptiliana del cerebro. Cuando alguien les dice lo que está pasando, casi respondemos de manera inmediata y les decimos cómo están las cosas o cómo pasaron o por qué pasaron. Pero no dejamos que los otros nos informen o nos digan. Los callamos porque creemos que sus problemas son tontos, porque creemos que eso no es una mayor preocupación como el niño de los útiles que requería para la escuela y los papás en medio de una tragedia familiar por falta de empleo y por falta de dinero. También es importante y por eso hay que escucharlos. Hay que mantener siempre un contacto visual hacia la persona que nos está platicando algo. No podemos empezar a responder el teléfono o a textear o estar viendo fotografías u otra cosa porque perdemos o nos pierden la atención y no escuchamos. Hay que sonreír, pero con amabilidad. Hay que mantener un control y una postura muy importante. Cuando yo realizo mediación, lo primero que hago para escuchar a alguien es eso. Mantengo una postura derecha, aunque esté sentado, y hago contacto visual con la persona que habla y lo escucho. Escucho de manera receptiva, mantengo la atención, no me distraigo, reproduzco algunas cosas de lo que me dicen, pero es para que las personas sientan que las estoy escuchando, como repetir cosas así como es que él me ofendió. Ah, ok. O sea, ¿tú crees que él te ofendió? Sí, ok, adelante, adelante. Y solamente para mantener la atención en este tipo de casos, ¿no? El parafraseo que es bien importante y tenemos que hacer preguntas que tienen que ver con lo que ellos nos están diciendo, como les estaba platicando. Eso nos permite tener la atención de una persona que se encuentra en un conflicto y que no sabe hacia dónde dirigirse, porque obviamente están trabajando con su cerebro reptiliano y este lo que quiere es agredir, es ofender, es en que le den la razón, en no escuchar, pero cuando lo escuchan, cambian las cosas. Miren, les voy a decir algo que me pasa a mí porque también soy maestro universitario. A veces llego en la aula y mis alumnos están todos en un show, en una pachanga, gritando todo y les digo buenos días y a veces ni me pelen, ¿no? Y entonces lo que hago es voy a pasar lista la presencia de cada uno en la escuela con la lista. Es importante porque pueden hasta perder examen si tienen asistencia incompleta, ¿no? Así que lo que hago es bajar la voz y empiezan a pasar lista, ¿no? Luego el mandujano volando de tal, soche. Y entonces todos de repente guardan silencio. Está pasando lista, está pasando. Maestro, ya pasó mi, mi. Y entonces los empiezas a llevar a un escenario donde tú quieres que estén, ¿no? Otro, otra clave para resolver conflictos en la escuela, y yo creo que en la vida, ¿eh? Intentenlo ustedes en su casa, es la comunicación no violenta. Adentro, la comunicación es fundamental. Y no lo digo solo porque sea comunicólogo, ¿no? No, sino porque además tenemos que expresarnos adecuadamente. Dice aquí analizar mis deseos y necesidades, así como la de los otros. Un ejemplo básico resulta cuando ustedes le dicen a uno de sus alumnos, saca tu cuaderno, por favor, o forren su cuaderno, o escriban esto en su cuaderno, y no les hacen caso. Y entonces nuestra reacción es reptiliana, insisto. Regresamos a esa parte donde reaccionamos de manera violenta de estoy pidiendo una orden y empezamos a levantar la voz y no nos escuchan, ¿no? Hay que parafrasear y llevar el lenguaje, aunque no de inmediato lo logramos, sí podemos ir avanzando en que estamos valorando a la persona a la que nos estamos dirigiendo, ¿no? Diciendo, tú siempre has sido muy atento. Te invito a que no lo dejes, es parte de tu formación. ¿Podrías sacar tu cuaderno y ayudarme a escribir? O darles responsabilidades, que yo uso eso mucho en la universidad con mis alumnos que son más traviesos, más desatentos, más todo. Siempre les digo, Miguel, por favor, ¿me ayudas a escribir esto en el pizarrón, por favor? O ¿me ayudas a leer esta parte? Y entonces los empiezas a llamar a tener como importancia en lo que están haciendo. Esto es solo una parte. La siguiente, la siguiente es comprender el momento en el que se encuentran. ¿Me ayuda, maestra, con la siguiente? Hace un rato les platicaba de los círculos de paz. Y cuando les estoy hablando también de la inteligencia emocional, de la escucha activa y de la comunicación no violenta, que son básicos, pero que en una plática no podríamos abordar todo. Pero quiero que se queden con esta parte de que es muy importante. Alguna ocasión también en Eucalpan, recuerdo haber acudido a una escuela para atender un asunto donde papás querían golpear a un niño. Les estoy hablando a nivel secundario. Él se encontraba en segundo de secundaria. Las situaciones por las que lo acusaban es que el niño, que además era muy alto, yo cálculo que un 80, una cosa, y para un niño de secundaria era demasiada estatura. Pero él se dejaba llevar por sus compañeros que le decían, ve y agárrale las nalgas a tu compañero, levántale la falda a fulanita, agárrale la pierna, muérdele el brazo, bésala. Y entonces el otro se dejaba llevar y lo hacía. No es que estuviera él siendo un acosador sexual, como lo llamaban los papás de las niñas, sino que él estaba cumpliendo con algo que le parecía a él agradable y satisfacía las necesidades de sus compañeros. Y entonces el daño que había causado era para muchos niños y para muchas niñas sobre todo. Así que lo que decidimos implementar en esa escuela fue un círculo de paz. ¿Qué es un círculo de paz? Bueno, es una herramienta para desarrollar comunicación de manera igualitaria y empática, para comprender qué es lo que está sucediendo y todos colaborar para reintegrar la armonía en el aula. Porque entonces ya las niñas querían golpearlo, ya los novios de algunas de ellas esperaban al otro chico, un papá está ahí armado. Tuvimos que solicitar la intervención de la policía municipal afuera para evitar alguna situación desafortunada. Vean ustedes cómo una broma puede escalar a niveles que podrían terminar en desgracias. Así que hay que hacer acuerdos y hay que construir lazos. ¿Cómo se hace? Les voy a platicar así muy rápidamente cómo se hace un círculo de paz. Nos colocamos todos, maestros, alumnos, incluso hasta padres de familia si fuera el caso, porque hay que tomar en cuenta que no podemos hacer este tipo de actividades sin el consentimiento de los padres de familia. Algunos quieren ser testigos para evitar que sus hijos sean víctimas de alguna situación que siempre ocurre. Nos colocamos todos en un círculo en sillas dentro del aula y colocamos al centro algo que nos identifique como estudiantes. Podríamos colocar una bandera de la escuela al centro y entonces les damos una hoja que van a partir en tres cachitos cada uno con su pluma y escribir cómo les gustaría que se desarrollara esta sesión. La mayoría escriben con respeto, con respeto, con respeto, sin mentiras, cosas así, pero la que prevalece es la del respeto, porque nuestros valores se concentran en ese como pilar y es el que más nos llega a la mente, ¿no? No hablamos de empatía, no hablamos de otro tipo de asertividad o de otros valores porque cuando lo primero que nos llega a la mente siempre es el respeto. Así que la mayoría van a colocar alrededor de nuestro círculo la hoja y desde su lugar para que también queden en forma circular la palabra respeto. Ahora les vamos a pedir que además escriban en otra hojita qué es la primera de respeto son las reglas con las que nos vamos a llevar todos, ¿no? La siguiente es escribir qué es lo que los hace sentir mejor o más contentos cuando llegan al aula. Y entonces ellos van a platicar, llego y me reúno con mi amiga y reímos. Reír con ellos, con mis compañeros, bla, bla. Y después la parte negativa, que es lo que no te agrada de tu aula. Y entonces ahí van a aparecer cosas como que me molesten, que me griten, que nos dejen mucha tarea y bla, bla. Cuando nosotros comenzamos a juntar los papelitos y los leemos sin mencionar quién lo dijo, causamos risa, causamos empatía. En este caso lo hice y muchos dijeron es que no me agrada que él me toque porque es además feo y es un grosero y es un patán. Y al final de la reunión, él se levantó y les dijo a todas que les ofrecía una disculpa, que jamás intentó lastimarlos. Y al final todo se convirtió en algo muy bonito, ¿saben? Porque yo no sé si los padres lo iban a perdonar, pero los compañeros sí y logramos armar un aula armónica. Esas son herramientas bien útiles. Los círculos de paz a mí me encantan, aunque también son peligrosos peligrosos porque hay muchos señalamientos y se excluye a muchos. Si yo no quiero, me quiero ir de este salón y hay una confrontación. Pero eso nos lleva como docentes, en mi caso como mediador, a tratar de esforzarme mejor en todo lo que está sucediendo. ¿Me ayuda con la siguiente maestra, por favor? Y pasamos a la mediación escolar. Estamos casi para cerrar esta charla y terminaré con un par de anécdotas. Pero la mediación escolar es una herramienta muy valiosa. No muchos creen en ella porque llega a ser compleja, tardada, pero es importante tenerla. Una mediación escolar tiene que ser siempre voluntaria. Esto es que le vamos a decir a los alumnos, a los papás o incluso a los maestros. En algunos lugares, como el Poder Judicial a nivel ya mayor, se envían invitaciones para participar en sesiones de mediación de manera voluntaria. Tiene que ser imparcial. El mediador no puede ser el director de la escuela, por ejemplo. Y a veces ni un maestro. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen cierta preferencia, conocen a los alumnos y hay cosas que no son claras. Tiene que ser muy confidencial. Hay que evitar que en todas las reuniones se tomen fotos, se grabe, porque además no es un recurso que sirvan para un procedimiento judicial o en instalaciones o dentro de una demanda penal, sino que tiene que ver con que todo lo que ocurra ahí dentro no va a salir para nadie y tendremos la posibilidad de ser claros y transparentes en lo que estamos diciendo. Porque cuando un conflicto surge, no hay que ver hacia quién favorece, sino conocer las necesidades que tienen. ¿A qué me refiero? Miren, el conflicto está diario y siempre lo repito. A cada momento y en cada instante de nuestra vida siempre vamos a tener conflictos. Les platicaba yo apenas de, en mi caso, me levanto en la mañana, me visto y digo, ¿qué zapatos me pongo? Ya entré en un conflicto. ¿Y cómo lo soluciono? Ah, pues nada más tengo un par. Pues ese, ¿no? Pero ¿qué parecería si en el caso de las mujeres que son hermosas o que son más detallistas que los hombres y no me dejarán mentir? Pero ellas sí procuran llevar una combinación de ropa, zapatos, suéter, bolsa y muchas cosas más. Entonces son ellas las que sufren más en conflictos. Pero les estoy hablando de cosas bien sencillas. Si nosotros como adultos tenemos conflictos, imagínense los niños que parecen ser transparentes y todo. Traen del hogar, ya les dije, de la comunidad, de nuestros amigos, un costal enorme de emociones y de sentimientos que mal gestionados convierten los conflictos en detonantes de violencia dentro de la escuela. Así que hay que analizar nosotros todo. Les recuerdo, escucha activa, comunicación no violenta y sobre todo comenzar a hablar. A veces hacemos una premediación, como lo marca el cuadro gris, que es una premediación, platicar antes con los estudiantes o con las personas que están involucradas en esto para conocer un poquito más acerca de lo que suscitó el problema y tener nosotros o comenzar a trabajar en alguna posible solución que vamos a llevar después a través de algo que se llama brainstorming o una lluvia de ideas. Tenemos que tener un perfil como mediadores, ¿saben? No cualquiera puede ser. Yo me encontraba en el Poder Judicial con directivos que me decían, es que yo, licenciado, todos los días estoy haciendo mediaciones. No es algo tan complejo. Y yo le decía, bueno, no, una mediación no es. Tú te vas para allá, tú te vas para allá y cada quien por su lado. Y no quiero volver a escuchar. Eso no es una mediación. Y eso es lo que la mayoría resuelve con acciones punitivas. Ustedes deben saber y lo deben conocer que a lo largo de la historia en este país es el ejercicio punitivo lo que pareciera ser la solución a nuestros problemas. No, este, haces algo mal, te castigan. Cometes algo de manera equivocada, te castigan. Y todo es castigo. Y haces más tareas y bla, 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 bla. Yo recuerdo que mi hija alguna vez en la secundaria hizo, ahí se peleó con uno, con un amigo y una compañera. Y la solución para la maestra fue ponerlos a pintar la pared de la escuela, ¿no? Y iban a entrar de siete de la mañana a la una que salían y se iban a quedar hasta las tres o cuatro de la tarde para que pintaran. Y entonces yo les decía de dónde sale ese castigo. ¿En qué parte de su reglamento dice que si alguien se pelea verbalmente con otro de sus compañeros debe pintar una barda? Y no, a veces los docentes se nos ocurre inventar algún tipo de castigo, pero no solucionamos las cosas. Ese es el mayor de los problemas. No creamos ambientes armónicos. Al día siguiente, mi hija con sus compañeros ya estaban bien, sin ningún problema. Y su servidor seguía discutiendo con los maestros, con la directora, de por qué tenían que recibir ese castigo. ¿Qué es la razón que impulsaba a los propios docentes a castigarlos así? ¿Tenían emoción reprimidas en contra de ellos? No lo sé. Nunca lo confesaron, pero al final acabaron cediendo un poco porque así es y ustedes lo deben saber bien ante las demandas de un maestro, ¿no? Así que no cualquiera puede ser un mediador. Debemos ser muy empáticos, debemos ser imparciales, escuchar con atención, ser de esas personas que crean un ambiente de confianza, que podemos guardar los secretos de lo que va a pasar ahí y que todo el mundo nos vea bien. Así se los digo, a veces hasta el conserje, a veces hasta un estudiante, pueden ser los mediadores de un incidente de conflictos dentro de una escuela. Porque, como ven, solo hay que entender lo que está pasando para llevar o sugerir ideas. Una pregunta básica siempre es, ¿te molestó lo que te hicieron? Sí. ¿Recuerdas cuando te llevabas bien con él o ella? ¿Cómo era tu relación? Ah, pues empiezas a llevarlos en su cerebro hacia la parte límbica, hacia lo que te gustaba de las cosas, ¿no? A decir, ah, pues es que nos llevamos bien, yo iba a comer a su casa. Y entonces, ¿sugerirías tú algo para que esto cambiara? Pues no me gustaría que me volviera a meter así, que me dijera mentiras, que no me haga pelear con otros. ¿Y a ti qué te parece cuando cambias con el otro? No, estoy de acuerdo. Y con las mismas preguntas, así de sencillitas, estamos llevando a las personas en conflicto al solucionarlo. Eso pasa en la escuela. Y lo podemos hacer así. A nivel judicial, en los juzgados, ya es otra cosa. Allá es más fuerte y no podríamos hablar de esta parte, de emociones, porque a veces los conflictos tienen que ver con que no me paga la renta, con que me debe dinero, con que, y este, y trasciende. Pero también una mediación permite disminuir los procesos largos y tediosos con un juez y abogados, ¿no? ¿Y qué es lo que hace un mediador realmente? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues bueno, él facilita la comunicación. Como ven, él no aporta las soluciones, pero llevamos a que las partes en conflicto las encuentren por sí solos, ¿sí? Escuchando las partes involucradas y como les dije, con preguntas, llevarlos a que se solucionen las cosas. Tenemos que poner reglas, ¿no? Cuando inicias una mediación, les pido por favor que escuchemos, que seamos respetuosos, que respetemos la palabra de cada uno en el turno que le toca, no vamos a juzgar a nadie, no vamos a decir groserías y algunas otras más, ¿no? Y después de todo esto vamos a llegar a establecer acuerdos pacíficos, ¿no? ¿Se van a llevar bien? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que se lleven bien? ¿No? Hay quienes en los círculos de paz, yo les propongo, o en la mediación que derivado de cómo ocurren las cosas, coloquemos una cartulina donde cada uno de los niños que entra escriba cómo le gustaría que estuvieran las cosas en el aula, ¿no? Algunos bromean y hay que entender que son jóvenes, que son adolescentes o que son niños y hacen dibujos y cosas así, pero estamos generando ambientes de convivencia, ¿saben? Los acuerdos tienen que ser sobre el tiempo, sobre el cumplimiento de lo que estamos diciendo en un acuerdo porque, insisto, son pacíficos y esto sería muy chido que lo pudiéramos poner como ejemplo presencial, los invitaría, yo ya le dije a la maestra Xochitl que valdría la pena hacer algunos talleres en mediación o en métodos alternos de solución de conflicto para que ustedes los utilicen de verdad que funciona. Ahorita parece largo, ¿no? Es como cuando empiezas a manejar de súbete al automóvil, colócate en esta posición, tu mano tiene que ir en el volante a distancia de tres cuartos de la parte de arriba hacia el lado izquierdo, tu mano derecha va a estar ubicada en el lado derecho, pero debe tener movilidad y entonces nos platican tanto que hasta ya ni queremos manejar, pero cuando lo haces continuo, ya hasta no tienes ni más que comenzar a trabajar y a llevar lo que necesitas. ¿Me ayuda, maestra, con la siguiente? Lo que tienen ustedes en pantalla, que es el encuadre, lo que les decía, las reglas del juego, presentarnos nosotros y explicar cómo va a ser. Yo soy Raúl Mandujano del Consejo para la Convivencia Escolar, soy mediador y hoy voy a trabajar, si ustedes me lo permiten, en un proceso de mediación que significa esto y que se va a realizar de la siguiente manera. Nuestro siguiente tema es el desahogo, a eso lo resolvemos preguntando qué es lo que pasó y le damos el turno a quien quiera hablarlo, ¿no? Y nosotros solo nos movemos. Algo que es importante es que una mediación regularmente debe realizarse en una mesa redonda y si no tenemos la mesa redonda, hay que quitar las mesas cuadradas, no hay que utilizar una mesa cuadrada, tampoco podemos utilizar la mesa del director porque todas este tipo de cosas te generan así como autoridad, ¿no? Estoy yo aquí y tú estás allá y tenemos que evitar toda esta parte y cada uno comenzará a hablar. Lo ideal, nosotros en el convive teníamos, porque ahora la burocracia es rara, pero nuestra sala de mediación ya se convirtió en otra oficina pero tenía que ser con un tono gris, gris claro, con luz no intensa, con la mesa circular y con las mesas que, con las sillas colocadas de manera tal que no pareciera que alguien es más importante que otro, ¿no? Este, eso sería ideal que lo pudiéramos tener en cada uno de nuestros planteles, en ello estamos trabajando, pero insisto, solo hay que darle la importancia a cada uno porque los que están ahí todos son iguales, ¿no? Hay que aclarar el problema. ¿Dónde estamos? Después de lo que ocurrió, ¿en qué momento estamos? Hubo un ataque violento, hubo un pleito, hubo regaños, hubo sanciones y, y, y cómo lo vamos a resolver, ¿no? Viene la lluvia de idea que les decimos en cómo salimos, ¿qué se te ocurre a ti que podría servir para que se, se arreglaran las cosas, ¿no? Incluso en algunos casos la solución ha sido cambiar alumnos de aulas, en algunos otros casos los papás han tomado la decisión de llevarse a sus hijos a otro, a otro lugar, ¿no? Y después vienen los acuerdos, ¿quién va a hacer qué? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo? ¿Y dónde? De manera tal que todo nos quede claro, los acuerdos no son acuerdos que la escuela deba difundir, que forme parte de su bitácora, bueno, la bitácora sí, pero que no forme parte de, de los informes específicos de las cosas, es decir, ocurrió una mediación escolar con la intervención de la maestra Xochitl o de la maestra Lili o de la maestra Noemi, este, sino que es únicamente lo que ocurrió y el último de los puntos de acuerdo, no cómo se llevó todo el desarrollo de la sesión, eso, eso regularmente no ocurre. ¿Me regala la siguiente diapositiva, maestra, por favor? Este es un ejercicio que si quieren lo pueden hacer, ¿no? Hace un rato y lo decía muy bien la maestra Xochitl, los conflictos se dividen en dos, de hecho, no traigo, pero los chinos lo dividen en dos, en crisis y en beneficio, ¿no? La crisis, digo oportunidades, la crisis es algo, estamos en medio de uno, de algo, pero la oportunidad la tenemos en nuestra mente para solucionar las cosas y lo podemos lograr una vez que les he platicado este recorrido que parece simple, pero recorrido que parece simple, pero complejo, ¿no? Lo que estamos haciendo es algo que me gustó que dijo la maestra Xochitl y que nosotros en el consejo trabajamos muchísimo, que es promover una cultura de paz. La cultura de paz tiene que ver con que todas nuestras acciones y nuestros momentos no trasciendan en detonantes de violencia. Ojo que es muy importante. No es que no volvamos a enojarnos, no. Por eso las emociones hay que dejarlas fluir. Está permitido enojarnos porque eso es lo que nos llega a pasar cuando nuestras emociones se confunden. Pero hagan esto en su cuaderno y después van a cerrar su hoja. Escriban cuáles son nuestros mayores temores en este momento. Después de la pandemia de un año y medio en casa, trabajando en casa, oyendo a los planteles a limpiar o esto, hay que regresar. La invitación es que regresemos a las escuelas. ¿Cuál es nuestro mayor temor en este momento? Ya nos vacunaron, pero tengo que ir a la escuela. ¿A qué le tengo miedo? Dos, escríbanlo ustedes. ¿Cuáles son esas cosas que me limitan en mi crecimiento profesional o personal? Sean claros, piensen. no lo van a pasar con todos. Así que ten la confianza ustedes mismos de decir, Raúl, esto es lo que creo yo que limita mi crecimiento personal. Me afecta mi relación con mis compañeros, me afectan mis hijos, estoy en un divorcio, ya me divorcié, no he visto a mis hijos. Hay tantas cosas en nuestra mente que vale la pena recordarlas y saber qué es lo que de ellas no me funciona, ¿no? ¿Qué es lo que callamos y no nos atrevemos a decir por miedo? Es la otra pregunta. Hay una maestra que me gusta mucho, hay un maestro que me gusta mucho, hay un alumno que me gusta. Yo recuerdo que le hice este comentario a una maestra de mi universidad y me decía a mí me da miedo decir que estoy enamorada de fulano, un alumno mío, y decía ¿cómo crees? No, 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 no puede ser eso, hoy están casados, debo decirles, no, así que, pero ella decía que tenía miedo de que la fueran a despedir de la universidad, por eso hay que ser muy cuidadosos con las relaciones que existen en el colegio con nuestros estudiantes o limitar algunas expresiones de ellos hacia nosotros con mucho respeto y con mucha tranquilidad, hagan esto, escribanlo, plásmenlo en su cuaderno, y después léanlo ustedes mismos, o si quieren pásenselo a alguien a quien le tengan mucha confianza, y estamos cerrando, maestra, me regala la siguiente diapositiva, por favor, estoy en tiempo bien, verdad, hay dos cosas con las que yo quisiera terminar en la parte académica, por salud mental, después de todo esto que estamos viendo, váyanse al primer punto de esta diapositiva, ama, perdona, suelta, deja ir, no te aferres a nada, sé tú mismo, expresa lo que sientes, prioriza tu paz mental, y elige el camino que te haga feliz, si tenemos un conflicto, hay que platicarlo con nuestros supervisores, con nuestros directivos, con otra persona, hay que registrar cada uno de los incidentes, y esto es sobre todo por una cuestión jurídica, para que tengamos todos los elementos claros de lo que está ocurriendo en la hora, el día, el lugar, y qué fue lo que causó el momento, porque eso nos garantiza a nosotros tener una paz mental, porque no podemos ocultar nada que se malinterprete y nos cause problemas, incluso porque me han tocado casos penales con maestros que creyeron que estaban haciendo bien, no, 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 hay que tener decisión, y ahí viene el otro punto, ¿qué es mi responsabilidad? Mi responsabilidad son mis palabras, mis acciones, mis errores, mi conducta, mi esfuerzo y mis ideas, las consecuencias de mis actos son mi responsabilidad, pero ¿qué no es mi responsabilidad? Las acciones de los demás, las palabras de los demás, los sentimientos de los demás, las consecuencias de las acciones de los demás, las creencias de los demás, los errores de los demás, las ideas de los demás, eso no es mi responsabilidad. Y yo recuerdo a una compañera mía que trabaja ahí en el consejo, no forma parte del área de mediación, pero decidimos que no formaba parte porque cada uno de los incidentes a los que acudíamos son fuertes y ella a veces lloraba, incluso ella quería hasta generar procesos de adopción de niños que estaban en situaciones lamentables, no, ella quería llevar despensas y ella quería hacer fundaciones de apoyo y entonces decíamos no, a ver, tranquila, eso no es tu responsabilidad, si lo es resolver el conflicto en la parte mental, en la parte emocional, porque la toma de decisiones de cada uno depende de lo que nosotros podamos hacer por ellos, ustedes hoy lo saben más que nadie, y si me ayuda con la siguiente diapositiva maestra, ustedes lo saben, no, esto ya está ahí le dejamos, ustedes saben que cuando nosotros a nivel general, a nivel política, dicen que la solución está en la educación, que si la gente no va y se vacuna, que si la gente no se pone el cubrebocas, que si la gente es violenta, que si la gente esto, que si la gente lo otro, y que si no lo hacen, primero nos estamos excluyendo, pareciera que no somos parte del problema, y la segunda es que involucramos a otros que son ustedes, los docentes, que somos nosotros, no, hay que hacer un nuevo programa, SAS, que seguridad pública tiene una serie de pláticas en la escuela, que si se va a implementar esta acción, sal, y que si los niños van a ir todo el día a la los maestros, los maestros, los maestros, y hay capacitaciones permanentes, inmediatas, hay que, no sé, la carga la llevamos los maestros, ¿no? Desde administrativa hasta acciones, conferencias, reuniones, ahorita seguramente la maestra Xochilo, la dirección les dijo, hay que escuchar un poco a Raúl, y muchos de ustedes han de haber dicho, ay, ¿y este quién es? ¿qué hora? ¿por qué? Pues tengo cosas que hacer, tengo que ir por la leche y el mandado, o sea, me regaña mi esposa, ay, mi marido nomás me trae para acá, y esto es con sus pláticas. Bueno, señores, señoras, nosotros llevamos una carga enorme, pero no tenemos por qué seguirla recargando con los problemas de los demás, ni de nuestros alumnos, ni de nuestra sociedad, pero tampoco hay que ser no empáticos, hay que entender por lo que están pasando y hay que generar en cada una de nuestras escuelas métodos o trabajo que nos ayuden a generar confianza con nuestros alumnos, hasta ahí, nada más, si es necesario hacer salas de mediación, las podemos hacer, si hay delitos, no podemos encubrirlos, al contrario, tenemos por fuerza que llamar a una autoridad para que se haga cargo de ello. Yo los invitaría para concluir a darles una invitación, nosotros desarrollamos en mi subdirección algo que es un manual de mediación escolar, si ustedes entran a la página del convive, que es, pueden poner www.convive.gov.mx o solamente convive, ahí en su computador, escriban en el tabulador convive domex y los va a llevar a nuestra página del convive, váyanse al área de descargas y tenemos ahí un manual de mediación, hay bien explícito con ejemplos cada una de las cosas que pueden hacer, la descarga es gratuita, solamente les pide nombre de registro y entonces tendrán acceso a este manual que es, no porque participe yo en él o en mis compañeros, sino porque de verdad es, es una maravilla, sí, así que, pues yo lo dejo aquí, si quisieran ustedes, bueno, les voy a decir una anécdota muy rápida, ¿saben? en una ocasión una maestra después de recibir denuncias en su salón de la secundaria de que estaban desapareciendo muchas cosas, que se robaban las libretas, los útiles y otras cosas, ella decidió poner guardia y se fue a parar afuera del salón y se percató que un niño se estaba metiendo por una de las ventanas y salía con libretas entonces lo que hizo fue investigar un poco y resulta que su papá se dedicaba a robar y a él policiaco como coscorronero son los niños que se meten por los domos o por las ventanas los meten ahí para que abran la puerta y entonces ya entren a robar y ella le dijo yo no lo voy a denunciar ni lo voy a cuestionar sobre lo que usted hace solamente lo que necesito es que no se lleve a Miguel a robar si es por falta de útiles yo me comprometo a entregarle todos los útiles hasta el final de la escuela hasta que termine sus estudios en esta escuela y lo voy a apoyar pero usted ayúdeme y no se lo lleve eso pasó hace muchos años tiempo después tocó en su aula ella ya grande la maestra tocó en su aula un joven de corbata y todo y le dijo maestra yo soy ese niño al que usted le regaló los útiles para seguir estudiando y vengo agradecerle esto así que si se puede los cambios en la vida y con la colaboración de los maestros lo podemos lograr sí y hasta aquí muchísimas gracias y estoy a sus órdenes muchas gracias maestro federico por su exposición tan interesante clara y de gran valor para el cuerpo docente del colegio de bachilleros es momento de hacerle llegar algunas preguntas de las y los participantes muy interesados en este tema sin duda ha generado un gran interés todo lo que nos ha criticado y hay quienes nos preguntan qué estrategia sugiere para identificar las emociones propias y la de nuestros y las de nuestros estudiantes ok es que depende de la problemática es que depende del conflicto es en cómo podemos proponer algunas estrategias pero nosotros la sabemos lo primero que tenemos que hacer es consolidar una cultura de paz en la escuela para ello podemos hacer una mediación que restablezca la armonía si son dos o tres los implicados en un conflicto si hubiera más si hubiera gente dañada alrededor podríamos trascender hacia elaborar un círculo de paz si el conflicto trascendiera la escuela entonces tenemos que invitar a nuestras autoridades del plantel para elaborar programas que ayuden a resolver los conflictos como comunicólogo no les recomiendo hacer carteles recuerden esas campañas que hacen con carteles pendones de dino a la violencia y la escuela siguen peleándose lo que pasa es que casi no no leemos pero cuando involucramos a los demás en algunas actividades las cosas mejoran enormemente así que no puedo decirle qué estrategia pero a mí me encantan estas dos escuchar activamente usar comunicación no violenta implementar mediación escolar que les insisto no es tan compleja de repente parece que sí con tantos cuadritos que les puse ahí que eran una guía para mí pero no lo es tanto y los círculos de paz son una maravilla porque los círculos de paz involucran a todo a todo un grupo en hacerlo no un círculo de paz para toda la escuela no son miles así que o cientos entonces no no es posible pero eso sería excelente maestro federico pues sin duda creo que tenemos tarea de nuestro lado para identificar qué herramientas son las mejores para nuestro contexto nos preguntan también en este contexto de derechos humanos particularmente los derechos de las y los estudiantes qué tanto este conocimiento o qué tanto los mismos derechos nos han hecho hacernos o nos han hecho permisivos con el comportamiento de ellos es decir qué tanto nos volvemos permisivos ante una situación complicada o una conducta no permitida y que ampara este concepto de derechos humanos muchas gracias a quien hace la pregunta es muy buena por una razón miren tiene dos caras de la moneda la primera es que nos tiene que importar saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son los de nuestros estudiantes o de nuestros niños porque podemos estar hablando de la familia y sirve para entender qué es o cuáles son nuestros alcances como adultos como docentes como padres de familia pero no tenemos que involucrarnos de más ya eso me refiero con con que tiene dos caras de la moneda porque hay quienes con una mala interpretación abusan sobre todo los estudiantes o sea yo recuerdo también haber acudido a una escuela donde todos utilizaban teléfonos celulares los niños en las aulas y la maestra era una maestra tomó la decisión de quitarles los celulares ponerlos en una caja y esperar a que al término de la clase o de la escuela se los devolvieran eso causó un revuelco los papás fueron a confrontar a la maestra a la directora a exigir que no se valía que vulneraran sus derechos como estudiantes ni como personas ni como seres humanos porque los alteraban y los iban a generar una acusación en la comisión de derechos humanos del estado de méxico y de repente tenemos que ubicarnos en eso porque lo que hizo la maestra no estaba mal para lograr la atención ese es el objetivo que se busque en la escuela los papás argumentaban que era una zona complicada y que les daban los teléfonos para saber en qué momento ya podían ir por ellos y estar comunicados ojo eso se puede hacer sin necesidad de tener encendido un teléfono en el aula no la resolución de la comisión de derechos humanos fue que la maestra no tenía ningún tipo de problema que hizo bien y la invitación era a que llegaran a un acuerdo conciliatorio así que son dos caras de las monedas es importante que los conozcan claro fundamental pero hay que saber explicarlo bien leerlo bien para tener una adecuada interpretación de este tipo de situaciones porque si no se malinterpretan y entonces cometemos equivocaciones los propios maestros o sea he tenido casos donde los maestros y directivos han terminado detenidos y encarcelados porque cometieron errores fundamentales y muy graves algún día invítenos nuevamente para tocar tus puntos jurídicos que les resultarían muy valiosos y y sobre todo porque hoy más que nunca la tarea de educar es sumamente sensible estamos en un umbral muy delicado muchas gracias maestro Federico tenemos otra pregunta que lamentablemente habla de nuestro contexto nos preguntan que podemos hacer como profesores cuando sabemos que nuestros estudiantes están involucrados en cárteles y me imaginamos que son cárteles de droga muchos de nuestros compañeros han sido amenazados quizás algunos optamos por la paz precisamente para no tener problemas aunque sabemos que están ocasionando desmanes dentro de la escuela ¿cómo mediar este tipo de situaciones? Importantísima la pregunta pero sobre todo porque mediamos lo que se puede resolver y esta parte ya le corresponde a la autoridad y ahí por un criterio jurídico nosotros nunca no debemos mediar si un niño vende drogas o un niño consume drogas hay que notificarlo a su familia y con la advertencia de que una sesión más solo una más dará motivo para hacer la escuela una solicitud de intervención de las autoridades federales porque es un delito federal intervenir en este tipo de cosas no lo resolvemos nosotros acuérdense que hay algo muy elemental que no se nos debe olvidar jamás en la vida por ninguna razón somos docentes enseñamos y ayudamos a que nuestros alumnos se conviertan en personas de bien ayudamos a fomentar su cerebro para tomar buenas decisiones hasta ahí nada más nosotros no vamos a llevarlos a sistemas de rehabilitación no son los tiempos del profe de cantinflas donde no había tantos estudiantes y donde el maestro se involucraba o como la maestra Lolita que jamás se me va a olvidar que fue mi maestra de tercero de primaria que me acusaba con mi mamá y le decía Raúl hizo esto ya no ya no son esos tiempos nosotros no podemos estar involucrándonos en todas las cosas y esto es algo muy delicado ¿saben? porque si no informamos a la autoridad estamos siendo cómplices de un delito y lo tenemos que hacer a tiempo la única salvedad es invitar a los padres de familia para que tomen ellos cartas en el asunto ellos son los que deben tomar el problema en sus manos nosotros no si eso ocurre insisto hay que notificarlo si no lo hacemos somos cómplices y nos podemos meter en serios problemas el CECITEM junto con el COBAEM son instituciones que padecen mucho de este tipo de cosas mi hija estudió en el CECITEM una de mis hijas y no saben afuera de la escuela los asaltaban les vendían drogas pasaban drogas eso en el CECITEM y notificamos al director de la escuela y él lo que decía es que esa es bronca de la policía no es bronca de la escuela no denunciarlo la escuela nos hace cómplices tengan mucho cuidado que esta parte si es bien delicada pero no la suman ustedes no somos apóstoles ni somos santos de verdad este es un tema mediamos los conflictos escolares pero cuando hay armas cuando hay delitos no hacemos una mediación incluso a veces se hace una premediación por eso hay temas que son caucus y que son otras cosas dentro de la mediación que tienen que ver con esto si hacemos una mediación y nos enteramos que el robo de un disco que causó un conflicto entre dos estudiantes resulta que nos enteramos que uno está implicado en una violación o una niña o un niño fueron violados en una circunstancia paramos la mediación no se continúa y damos parte a nuestra autoridad a la dirección al director o la directora para que este notifique a una instancia preventiva penal para que se atienda este tipo de cosas la mediación resuelve conflictos en la escuela y es riquísima pero en delitos le paramos y ya no nos metemos nunca qué precisión nos ha hecho maestro Raúl porque es verdad los docentes podemos conocer y exponernos a situaciones que rebasan nuestras facultades muchísimas gracias tenemos otra otra pregunta muy pertinente para nuestra realidad actual podemos aplicar el círculo de paz en acoso cibernético ciberbullying en las clases virtuales cómo nos sugiere que atendamos esta pregunta maestro fíjense que a raíz de la pandemia efectivamente lo que ocurrió es que se nos detonaron se nos fueron a las nubes los delitos que tienen que ver con los cibernéticos sobre todo porque quién yo les decía a mis estudiantes de la universidad quién de ustedes tiene teléfono celular levante su mano todo el salón lo levantaba cuántos de ustedes mientras están comiendo o con su familia tienen el teléfono celular a la mano y lo están viendo el 50% el otro 50% les dije que eran unos mentirosos que yo no yo sí convivo con mi familia no cuántos de ustedes van al baño y se llevan y se llevan su teléfono celular todos lo confesaron cuando cuántos de ustedes cuando van a dormir se llevan su teléfono celular lo ponen en vibrador y lo ponen abajo de su almohada porque si vibra pueden escuchar y es la madrugada y están viendo memes de alguien que lo aventó un meme a las 3 de la mañana no o un TikTok famoso hoy todos casi así que la tecnología se volvió en un peligro yo yo creo obviamente que México no es un país que produce tecnología es un país que la consume no somos Samsung no somos Sony no somos estas empresas que se dedican a la producción de tecnología somos consumistas y lo que se consume siempre nos va a llevar a ser frágiles mentalmente y esos son los delitos de los que se aprovecha mucha gente puedes poner una fotografía muy fácil de una chica hermosa y decir enviarte una invitación y tú aceptas y empiezas a regalarle cosas y estamos ante sexting o estamos ante el ciberbullying o estamos ante expresiones que con la tecnología nos demuestran que somos demasiado frágiles un círculo de paz sí cuando ha sido dañada la relación y por un delito que es de los sencillitos pero consumible los packs que seguramente ustedes han escuchado hablar de los packs no podemos reunir porque alguien difundió y dañó a una de sus compañeras o a uno de sus compañeros y entonces podemos nosotros sentarnos con ellos para platicar y informarles a todos es como una clase no precisamente un círculo de paz pero puede ser una muy buena oportunidad para nosotros encontrar y desarrollar habilidades en esto algún día me decía una mamá oiga y por qué no hace usted una de sus sesiones para nuestros alumnos para que sepan cómo se deben usar las redes sociales y yo le decía no los sus hijos o los estudiantes sobre el manejo de redes sociales saben más que yo mejor permítame que podamos tener una sesión con ustedes y yo les enseño cómo detectar un doble perfil o un triple perfil o cómo es que sus hijos utilizan redes con un perfil en el que usted ve a su hija o a su hijo siendo los más los arcángeles del cielo y en otra cómo pueden llegar a convertirse en auténticos demonios no así que esto es bien peligroso quizá en un círculo de paz maestro quien haya preguntado lo que sí podemos hacer es profundizar en el tema y crear una campaña permanente de comprensión de los daños que puede tener una red social o los delitos que son en internet que también con mucho gusto los podemos ayudar en el convive con eso claro que sí y vamos a tomar su palabra maestro Raúl para nosotros va a ser pues muy grato tenemos muchísimos comentarios de las y los docentes también de los estudiantes respecto a que pues sabemos que necesitamos aprender aprender muy bien esto de la herramienta de mediación escolar tenemos muchos comentarios de docentes que nos piden que avancemos en la formación de cada uno de nosotros para que seamos una comunidad escolar libre de violencia le a nombre de las autoridades del colegio de bachilleres agradezco la participación del maestro Federico Mandujano por su enriquecedora charla que ha sido sumamente valiosa muy bien recibida por todos aquellos que elaboramos en el colegio sabemos que estos tiempos son sumamente difíciles vamos a regresar a un entorno de igual dificultad próximamente iniciaremos semestre y esta charla ha sido sumamente valiosa para ello agradecemos también al consejo para la convivencia escolar convive de la secretaría de educación del estado de México por el apoyo al maestro Federico quien nos ha dado esta plática antes de cerrar me permito solicitarle su apoyo a las y los asistentes para responder a la encuesta de satisfacción del evento con ello nos ayudarán a mejorar todo lo que hacemos desde la dirección de evaluación asuntos del profesorado y orientación educativa del colegio bachilleros a nombre de nuestras autoridades reitero el agradecimiento al maestro al maestro Raúl Mandujano agradezco la presencia de docentes del colegio bachilleros padres de familia autoridades estudiantes se despide de ustedes su servidora Xochitl González Gómez quien les recuerda orgullosamente somos lobos grises somos bachilleros damos por concluido este evento que tengan un excelente tarde muchas gracias gracias